Hola, yo soy Aidee y te voy a enseñar una rutina de ejercicios para fortalecer tus brazos y así puedas manejar mejor tu silla de ruedas. Primero, gira tu cabeza despacio de un lado a otro. Después, continúa con tus hombros adelante y atrás. Y finalmente, mueve tus muñecas en círculos. Realiza este calentamiento 10 minutos. Para fortalecer tus brazos, utiliza dos botellas pequeñas de agua. Levanta tus brazos flexionando tus codos, llevándose a los hombros. Posteriormente, estira tus brazos. Regresa y vuelve a estirar tus codos. Esto, repítelo 10 veces. Realiza esta rutina de ejercicios 3 veces a la semana para mejorar tu tono muscular.